No están matando de hambre, no están matando de hambre, de sed, los muchachos no vamos a la escuela, vamos, vamos, vamos a dejar a todos los alumnos, queremos agua y azúcar, vamos, y comida coño, que nos están matando de hambre, ¿Hasta cuándo? ¿é otro lugar si hace el caso? Aquí no, aquí no porque nadie salga en la calle, pero ya yo no aguanto más, no aguanto más, no aguanto, no aguanto con cinco muchachos, no aguanto, no aguanto, se lo vosotros no, no aguanto,ряд, no aguanto, ¡Esto no lo ve nadie! ¡Nadie! 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 ¡Esto no va más, coño! ¡Esto no va más, cojones! ¡Esto ya está! ¡No, cojones! ¡Esto no va más, cojones! ¡Esto no va más, coño! ¡Policías Díaz-Canel maltratando al pueblo! ¡Maltratando a las personas Díaz-Canel! ¡Mira a los policías Díaz-Canel como matan al pueblo! no lo que hacen los policías mira a la gente en cama mira mi hija ¿Hijas? ¿Quién está Dios? ¿Quién está Dios? ¿No? ¿No querés? No querés, venme a pelear. ¡Sepárense, sepárense! ¡Sepárense! ¡Mira! ¡Ya caen! ¡Lo que están haciendo con tu pueblo! ¡Apárense que están matando de hambre! ¡No están matando de hambre! ¡No están matando de sed! ¡Los policianos están cayendo a golpes! ¡Los policianos quieren dar! ¡Nos están humillando de hambre! ¡Hálelo con tu pueblo porque no vamos más! ¡Si no vete para el calejo, coño! ¡Que nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Estamos como los tiempos batistas! ¡Matándonos de hambre! ¡Mira, matándonos de hambre! ¡Vamos para nada! ¡Háganlo, vamos para nada! ¡Miren esto! ¡Vení! ¡Ya! ¡Vení! ¡Vení! ¡No, Irma! ¡Vení! ¡No, Irma! ¡Vení! ¡Que queremos, señores! ¡Agua! ¡Queremos agua, señores! ¡Que queremos agua! ¡No lo podemos trancar porque pillamos agua! y y porque no 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 ¡Hombre dejo! ¡Hombre dejo! ¡Puede a rito! ¡Usted es policía! ¡Miren esto! ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social! ¡Usted sabe que se respeta a la sociedad! ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso que termina de acarar! ¡Me voy a comer! ¡Es un abuso social! ¡Suéltame a mi ch oil! ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social! ¡Es un abuso social! Pueblo, mírense esto. Es un abuso social. Es una ligamática. Es una ligamática y me abojaste. Es un abuso social que ustedes quieren con el pueblo de Moicil. ¡Ya no la mamá! eso no se hace eso que tú hiciste no se hace se habla en buena forma porque usted tiene educación usted tiene educación, usted viene y habla con el pueblo usted viene y habla con el pueblo porque tiene que estar una banda corrupta porque tienen agua, por eso que lo dicen pero usted viene y habla en buena forma no, usted viene y habla en buena forma eso no se hace eso no se hace pero usted no puede venir de esa forma miren dirigentes los policías que ustedes tienen en el municipio los policías que ustedes tienen en el municipio como tratan al pueblo como tratan al pueblo los policías del municipio de Maicil la canal miren los policías tuyos los que tanto te defienden como tratan a tu pueblo como lo tratan que no están haciendo un abuso con una niña amática mira me la mojó un policía mira un policía con una niña me mojó a mi hija amática 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 a mí no tú tampoco a mí no te equivoques tú a mí no me puedes pegar la mano ven para la mano ven pégame la mano porque tú no tienes uniforme puesto tú no tienes uniforme puesto pégame la mano porque tú no tienes uniforme puesto ven 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 tócame tú a mí ven tócame tú a mí tócame ven ven aquí el pueblo los va a mirar el pueblo el pueblo lo va a mirar lo que están haciendo el mundo entero el mundo entero y y y y y y y y Esto no es forma, esto no es forma, trata de los chocanillos, quiere tener forma, esto no es forma, esto no es forma, esto no es forma de un policía tratar al pueblo, esto no es forma. No, no, no. Esto es abuso psicológico lo que tienen con el pueblo, esto es abuso psicológico, esto es forma de un policía, esto es una policía que ustedes tienen desde el principio, esto es un abuso psicológico, un abuso psicológico, patria y vida lo que queremos, patria y vida, esto es un abuso psicológico, policía corrupto, corrupto. Todos con una policía corrupta para venir a darle a uno, policía corrupta.